¡Hola, chiquito! ¡Vamos a dar una excursión por la Bahía de Santander! ¡Con Michael! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, gusano alemán! ¡Eh, amigos! Yo siempre he sido un jodido lobo marino, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Me gusta ir de pie? ¿O sí? ¡Me vais a comer los huevos! ¿Queda claro? Somos hombres libres. Y salimos a aullar la mar. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿La benemérita Agua...? ¡Hola! ¡Hola, gusanitos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no les veo. ¡¿Dónde?! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad las grúas! Sí, sí, por eso. ¡Ah! Sí, bueno, no nos queda demasiada luz, pero trataremos de dar un paseo corto. ¿Podemos llegar hasta Pedreña? Sí, sí, bueno, por poder. ¿Ah, sí? ¡Ah, no te! ¡Ah! 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 ¡Ah!